Es un mandato de ley que el Ministerio cumpla con sus funciones que constitucional y legalmente le corresponde. En ese sentido, sin lugar a dudas, se hará la continuidad y el fortalecimiento de las acciones que sean necesarias a tomar. Entonces, ahí obedece la metodología de trabajo que se va a implementar en todas las fiscalías a manera de que se tome en cuenta la investigación inmediata y precisa de todos los casos que están pendientes de investigar y los que están ingresando por el día de hoy o los que queden verdaderamente pendientes. En ese sentido, tengan la certeza que va a ser pronta la reacción de la nueva gestión para que todos los casos sean atendidos de la misma manera, con la rapidez y prontitud que cada uno de los ciudadanos se merece. La prioridad que tiene todos y cada uno de los casos va a ser igualitario. Tenemos el compromiso, la responsabilidad y el equipo de trabajo que traemos, pues son profesionales altamente calificados. En ese sentido, tengo la certeza que inmediatamente se tomará control de todos estos asuntos a manera de que no se sufra en ningún momento ningún atraso, sino por el contrario. Se continuará inmediatamente en atender todos los asuntos que cada uno de las fiscalías tiene a manera de continuar inmediatamente en el trámite de la investigación porque tenemos la obligación legal, moral y ética de poder continuar inmediatamente con todas las investigaciones.